Sábado 12 de diciembre de 2015 Comunión institucional payasquina La falta de oportunidades de trabajo, de mejor calidad de educación, de buena atención a la salud, de tecnología adecuada y de comercialización de los pocos recursos que se explotan y producen ha determinado que miles de payasquinos abandonen sus pueblos y se trasladen en su gran mayoría a Lima, el imán del centralismo o a otras ciudades de la costa peruana. Estas personas, con el fin de conservar su identidad, sus costumbres, su filosofía de vida, y ahí en la ciudad se han organizado en sendas e instituciones con fines diversos, especialmente culturales, sociales, deportivas o religiosas. Lo resaltante de estas discusiones y que siempre mantienen ligados a sus miembros es la fiesta patronal del pueblo. Para su realización no hay reparo alguno. Es el santo o santa la fuerza espiritual que los junta. Sin embargo, el éxito no se logra cuando se trabaja en forma aislada, con socios separados, maltratados o ignorados. Por el contrario, el prepósito se redondea cuando el apoyo, la cooperación, viene de otras instituciones. Esta fuerza mancomunada es lo que se ha observado durante el año. Si una institución programó celebrar la fiesta patronal de su pueblo, de inmediato solicita la ayuda de las otras amigas. Se cumple entonces las sentencias populares, ayuda que te ayudaré, o la otra, hoy por ti, mañana por mí. O esta más contundente, una mano lava a la otra mano. Así lo hemos comprobado el domingo 6 en la fiesta de San Martín de Cabana, donde se presentaron las organizaciones de Bolognesi, Iapo, Tauca y Cabana, con sus respectivas ofertas. Por supuesto, que esta participación durante el año ocasiona un desembolso de dinero. Para ello, cada socio aporta una mínima cuota de su propio bolsillo, sin perjudicar los ingresos de la institución. Todo este trajín nos demuestra que entre ellas, en estos últimos años, se ha forjado una gran comunión institucional payasquina, que debe servir de ejemplo para otras tantas de nuestra provincia.